Yeah, Ángel 77 la esencia, y esto es, conciencia angelical, así es, Ángel 77 Music, la esencia récords, Sibilla Producciones, el marco en la producción, ya sabes, desde M2 más que estudios, y esto es así, empieza el festival, un evento normal, algo original, conciencia angelical, empieza el festival, un evento normal, algo original, conciencia angelical, conciencia y potencia, traemos a la audiencia, conciencia y potencia, sin nada de incoherencia, ya sabes, nosotros representamos, todo lo bueno y lo sano, siempre enseñamos todo lo malo, de muchas vidas los acabo, por eso te vengo con un buen mensaje, con algo fresco, para que encajes, para cada vez que no tengas tu pasaje, vamos a emprender hoy tu viaje. Conciencia angelical, es lo que quiero ya cuando, ahora, 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 Conciencia limpia, segura, con cordura Conciencia limpia, segura, con cordura Este está bien grandioso, que retumbe este gozo Ya sabes, servimos al poderoso, con conciencia pura, algo valioso Empieza el festival de un evento normal, algo original Conciencia angelica, empieza el festival de un evento normal, algo original Conciencia angelica, conciencia y potencia, traemos a la audiencia Conciencia y potencia, sin nada ni coherencia Conciencia angelica, es lo que quiero ya cuando, ahora, 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 ahora Conciencia angelica, es lo que quiero ya cuando, ahora, 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 ahora Estamos retomando el flow en la casa Venimos cantando y diciendo que es lo que pasa Con un flor que es super celestial Con un flor que es sobrenatural Y todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con manos arriba, adorando al que nos dio la vida Y todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con manos arriba Adorando al que nos dio la vida Conocimiento, sabiduría, reflexión, emoción, percepción, pensamiento, idea, juicio y concepción Introspección, introversión, apercepción angelical declaro en esta generación La conciencia angelical cambia el corazón, por eso recibe ahora esta porción La conciencia angelical cambia el corazón La conciencia angelical cambia el corazón, por eso recibe ahora esta porción La conciencia angelical cambia el corazón, por eso recibe ahora esta porción